Con su venia, señora presidenta, señores congresistas, muchas gracias por la oportunidad de este diálogo. El tema económico es un tema en el cual en particular es muy importante un diálogo y una concertación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque como todos ustedes saben, el presupuesto del 2022 tiene que ser entregado y será entregado antes de dos días de plazo y tendrá que ser debatido y aprobado por el Congreso de la República. Y del mismo modo, materia tributaria, que es una materia que ahorita explicaré, es una materia que es facultad del Poder Legislativo. Nuestra prioridad es efectivamente la reactivación económica y el empleo, promoviendo la inversión privada y pública, como ha expresado el presidente del Consejo de Ministros. Eso implica, y repetiremos para aclarar algo que ya lo ha dicho el presidente Castillo varias veces, el estricto respecto a la propiedad privada, a los ahorros de las personas, y el buen funcionamiento de los mercados. Y desde luego, la inversión pública, que debe acompañar y ayudar a la inversión privada, evitando siempre que haya monopolios, tratando de buscar que haya competencia y regulando adecuadamente el buen funcionamiento de los mercados. Un tema de preocupación de la representación nacional ha sido el tema de la inflación. Quiero recordar que el artículo 84 de nuestra Constitución establece la autonomía del Banco Central de Reserva y que es función del Banco Central de Reserva la estabilidad monetaria. Y quiero recordar aquí las palabras que el propio presidente del Banco Central de Reserva y otros funcionarios han señalado, en el sentido que vivimos efectivamente un fenómeno inflacionario que es un fenómeno mundial, causado principalmente por el alza de precios a nivel internacional. La inflación actual en Perú es 3,8% anual, en Chile es 4,5%, en Estados Unidos es 5,4%, en el Brasil de Bolsonaro 9%, señores congresistas. Y desde luego, este es un problema que sí nos preocupa, pero hay que tener en claro que hay una responsabilidad, porque así está nuestra Constitución y así funciona en la mayor parte del mundo. Hay una división de tareas en la parte económica, la estabilidad monetaria corresponde al Banco Central de Reserva. La política fiscal corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas y en el intento, en la búsqueda de armonizar esas dos políticas, es que hemos tenido varias reuniones con el presidente del Banco Central de Reserva, incluso con la superintendencia de Banca y Seguros. Pero respecto al tema inflacionario que golpea a la gente, la recomendación internacional que hacen organismos como el Fondo Monetario Internacional, ustedes sabrán que no es ningún organismo comunista, es que se entregue ayuda económica directa a la gente, porque eso es un método mucho mejor que los subsidios generalizados, eso está aceptado en la ciencia económica a nivel general, y por eso es que estamos aplicando el bono de la ayuda económica y a PANAY, junto con un programa de empleo temporal, que estamos invirtiendo 700 millones, apoyo a las ollas comunes y otros mecanismos. Y entiendo que la preocupación de varios representantes del Congreso de la República, del país, es si es que el costo de las medidas que se están anunciando son una carga fiscal excesiva. Quiero decirles que hemos calculado en el Ministerio de Finanzas el cálculo total de las medidas anunciadas hoy, que son 12.5 mil millones este año y 6.3 mil millones el próximo año. Eso está enmarcado dentro de la política fiscal. El día de hoy se ha publicado el marco macroeconómico multianual, aprobado por el Consejo de Ministros, revisado previamente por el Consejo Fiscal, un organismo autónomo que, podemos decirlo así, audita, revisa la calidad de las proyecciones que hace el Ministerio de Economía y Finanzas en este caso. Es un documento, me parece, de algo de 200 páginas. Seguramente habrá oportunidad de explicarlo en detalle a la representación nacional, a las comisiones respectivas. Cuando el Congreso lo considere conveniente, señora Presidenta, vendremos a explicar en detalle eso y el presupuesto. Pero quiero insistir en que estas medidas están perfectamente contempladas dentro de este marco macroeconómico que establece, y ya se estableció previamente, un ritmo de reducción del déficit fiscal. El año pasado el déficit fiscal fue más de 8%. Este año la proyección macroeconómica que dejó el Ministro Waldo Mendoza era un déficit de 5,4% para este año. Nosotros lo estamos reduciendo a 4,7%. O sea, el déficit fiscal de este año que va a aplicar este gobierno va a ser más bajo que el proyectado por el gobierno anterior, a pesar de que estamos a medio año. El próximo año el déficit va a ser 3,7% y va a ir reduciéndose en 1% todos los años. De esta manera se mantiene la deuda pública dentro de un nivel perfectamente sostenible, a un nivel que es, si no es el más bajo, es uno de los más bajos de América Latina, muy por debajo de casi todos los demás países. Nosotros competimos con Chile en cuanto a nivel de déficit de edad pública más limitada, y eso nos permite tener algunas ventajas de tener un respaldo en caso de emergencia y poder obtener financiamiento internacional más barato. Por eso es que el riesgo país en el Perú sigue siendo un riesgo país relativamente bajo, mucho más bajo que el de Colombia, que el de México y que de otros países de la región. Estamos ahorita a un nivel similar al de Chile como hace varios años. El marco macroeconómico multianual señala que el crecimiento económico de este año va a ser 10,5% y el próximo año va a ser 4,8%. Nosotros sabemos que esto está más o menos en línea con lo que está proyectando el Banco Central de Reserva, que ya informó en su reporte de inflación de hace un par de meses y que seguramente reportará en su próxima versión del reporte de inflación el próximo mes. ¿Cómo se justifica? ¿Por qué podemos aseverar esto? Bueno, sabemos que la inversión privada, sobre todo la inversión pública y privada, viene avanzando a buen ritmo. La línea 2 del metro, el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto de Salaberry, el puerto de Chancay, la autopista del Sol, son obras de alianzas públicos privadas que vienen avanzando a buen ritmo este año y que seguirán avanzando a buen ritmo. El mercado inmobiliario ha tenido una importante alza este año. Cambios de comportamiento de las familias y facilidades tributarias, créditos hipotecarios que han estado bajando de tasa de interés, facilitan ese desarrollo. Y tenemos inversiones privadas importantes en la minería como Quellaveco, Toromocho, Minas Justas, que están en desarrollo, algunas de las cuales van a entrar en operación entre este año y el próximo y van a dar un apoyo al crecimiento económico de este país. Pero para nosotros es muy importante el tema de la otra inversión, la inversión de las pequeñas empresas, de la agricultura, del turismo, de la pesca artesanal, como mencionó una congresista que recojo esa preocupación. Y efectivamente ahí tenemos que hacer un arduo trabajo porque efectivamente reconocemos que varias de las facilidades crediticias financieras que se han dado hasta este momento no han tenido los logros que se pensaba. Son las medidas que han tomado los anteriores gobiernos y que por eso en el plan propuesto se plantea que en el próximo mes mejoraremos las reglas para el FAE Turismo, hay un paquete crediticio para el sector agrícola también planteado, porque lamentablemente los mecanismos que se han planteado han llegado con mucha dificultad y con mucha limitación. No han tenido y la mayor parte de los fondos separados no se han colocado. Esa es la realidad. Puedo explicar las cifras más en detalle si es que lo desean y por eso tenemos que revisar estos mecanismos que se han aplicado para dar facilidades crediticias y también en el tema de las facilidades tributarias que se han dado sectores del turismo, por ejemplo, son temas que podemos revisar y mejorar. Un tema importante ha sido el tema del Banco de la Nación. Sí hay un problema más estructural que revisar respecto a nuestro sistema financiero. Me parece que algunos de los congresistas, congresistas de la bancada Podemos señalaban la alta concentración que tengamos en el mercado de crédito. Incluso el Plan Nacional, la Política Nacional de Competitividad ya lo señaló, el spread en el Perú es demasiado grande. Lo que se trata aquí es, uno, de que esto sea complementario. No se trata, conversé con algunos congresistas de Acción Popular, de reemplazar o de quitarle piso a las cajas municipales. Que de hecho ya hay 1.600 millones de soles separados para el fortalecimiento patrimonial de las cajas en virtud del decreto de urgencia 037. Hay también una facilidad que es el decreto legislativo 1508 porque efectivamente requiere un refuerzo en estos momentos. La idea es que el Banco de la Nación, junto con las cajas, se complementen para hacer llegar el crédito a las pequeñas empresas y a la agricultura. Y el reforzamiento y el fortalecimiento del Banco de la Nación va a ser con cargo a las utilidades del Banco de la Nación, no con dinero del erario público. El Banco de la Nación todos los años ha estado entregando sus utilidades al Tesoro y por eso no ha sido fortalecido. Nuestra propuesta es que el Banco de la Nación utilice sus propias utilidades para poder ampliarse y modernizarse. Porque hoy con la banca digital, con las posibilidades de lo electrónico, tenemos muchas más posibilidades de que esto llegue con mucha más facilidad a otras localidades. Finalmente, una iniciativa que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas que es muy importante, es las mesas temáticas. Un espacio de diálogo, de concertación, para resolver directamente los problemas que tienen sectores particularmente nuevos, como la acuicultura, como la forestería, y queremos multiplicar este tipo de espacios en los cuales directamente el Estado se pone en conexión con las empresas privadas para resolver las trabas específicas que impiden el desarrollo de estos sectores. Sin embargo, tenemos un serio problema, que es que hay una gran demanda justa, acumulada, de la inversión pública y de la inversión social en nuestro país. Les adelanto que el presupuesto 2022 tendrá una inversión pública de 41 mil y algo más, 41 mil, 45 millones de soles, pero sabemos que esto es totalmente insuficiente. He escuchado las demandas y las escucho continuamente y las he visto en la visita que hace tres días hicimos en Purús con el señor Presidente de la República, donde efectivamente la comisaría es una vergüenza. Y el centro de salud está a medio de hacer y está paralizado. Lo hemos constatado directamente y lo conocemos. Y veo aquí los reclamos por hospitales, por centro de salud, por obras de irrigación, por conectividad, por agua y saneamiento, por energía, gas, por puentes, por hospitales, por colegios. Es inmensa. El déficit que implica el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que ni siquiera incluye educación y salud, supera los 100 mil millones de soles. ¿Y cuál es la solución para esto? Que dicho sea paso, me tomo un minuto para responder a varios congresistas. El proyecto Alto Piura está programado en el presupuesto multianual de inversiones. Ese proyecto está a cargo del gobierno regional de Piura y el problema que tiene es que tiene un problema que deben solucionar de que no tiene el expediente técnico actualizado. Entonces hay un problema que nosotros podemos ayudar a resolver, pero el presupuesto está ahí y es una función del gobierno regional. Tenemos que respetar también lo que cada nivel de gobierno debe realizar. Nosotros apoyamos a los gobiernos regionales y subnacionales, pero no los reemplazamos en su labor. El tema esencial entonces es que tenemos una necesidad de infraestructura y de inversión muy grande y al mismo tiempo no queremos y no vamos a romper la caja fiscal. No queremos y no vamos a rebasar los límites de déficit fiscal que tenemos. Por lo tanto, solo hay una alternativa, que es conseguir mejor recaudación tributaria. No hay de otra. ¿Me explico? No se puede inventar el dinero. Y para eso es que estamos planteando, estamos programando y planteando una propuesta de mejora de la presión tributaria. La presión tributaria en el Perú ahorita está en 15,5% del PBI ha subido. El promedio de los países latinoamericanos es 22. De la OCDE, más de 30. La recaudación tributaria en el Perú es bajísima. Más de la mitad, perdón, cerca de la mitad del impuesto a la renta no se recauda. Más de la mitad no se recauda. Se evade, elude, desaparece por los espacios del misterio. Y por eso es que nosotros nos planteamos que necesitamos fortalecer la administración tributaria. Necesitamos fortalecer toda la parte de los litigios judiciales. Hemos programado ya, tenemos ya un acuerdo con la Corte Suprema. Estamos asignando presupuesto para que haya una sala especializada en delitos y temas aduaneros y tributarios. Eso es muy importante. Apoyaremos el Tribunal Fiscal porque eso tiene que acelerarse para cobrar las deudas. Pero también tenemos que cambiar la legislación tributaria. Una preocupación son las pequeñas empresas. Tienen un régimen confuso, enredado, cuatro regímenes superpuestos. Tenemos que revisar y mejorar eso. Tenemos que obtener más recursos a través de aprovechar que los precios altos de la minería están generando sobreganancias en la minería. Y eso tenemos que hacerlo, sí, resguardando la competitividad del sector minero. De ninguna manera queremos matar a la gallina del huevo de oro. Pero sí queremos que esa renta minera, que son recursos y propiedades de la nación, nos sirvan para la educación, para la salud, para las carreteras, para el agua potable, para las irrigaciones. Para eso queremos una reforma tributaria. Y también necesitamos modernizar. Hoy hay la economía digital y nuestra legislación tributaria nos está preparada para eso. Hoy tenemos que responder a los retos del cambio climático y los impuestos al carbono. Hay nuevos temas que tienen que incluirse en la parte tributaria. Y por eso, señora Presidenta, es que estaremos preparando, dialogando, en particular con la Comisión de Economía, con el conjunto de bancadas, los mecanismos para poder obtener facultades legislativas, porque el tema tributario es un tema particularmente complejo y por eso todos los gobiernos que yo conozca en los últimos años han pedido y obtenido facultades legislativas en este tema, que desde luego tienen que ser materia de diálogo, de concertación, acotados y sujetos a la revisión de la representación nacional, porque la facultad tributaria es una facultad que corresponde al poder legislativo y eso lo sabemos bien. Tenemos claro que este es un tema que corresponde al poder del Estado, del poder legislativo, con el cual lo que queremos hacer es concertación. Yo pienso que lo que se trata aquí es de buscar un programa de gobierno, un plan de gobierno en materia económica que nos lleve al progreso, a la reactivación económica y al empleo. Y estoy convencido de que tenemos amplio espacio de concertación para poder trabajar juntos, lograr las reformas que nuestro país necesita y que en todas las regiones se llevan a cabo esas obras por las cuales nuestro pueblo viene clamando a veces por décadas. Muchas gracias, señora Presidenta, señores congresistas.